...regálate un clásico, veranito, clásico, chicas con espadas... ...venid a ver las dos bandoleras al Festival de Almagro... ...os esperamos eh... ...os animo a que vengáis a ver las dos bandoleras... ...este mes de julio en el espacio Miguel Narros... ...en el Festival de Almagro. 37 edición del Festival de Almagro... ...un clásico, un regalo.